¿Qué tal amigos de Geografía Anduando? El día de hoy tengo una invitación de un amigo mío a repartir comida a personas que más lo necesitan en esta contingencia por el coronavirus. Entonces, personas que quieran apoyar a esta noble causa, ya sea económicamente o con alguna despensa, quédense para saber cómo lo pueden hacer y más adelante vamos a saber quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo y sin nada más que decir, denle like aquí abajo, suscríbanse y visiten los canales que están apareciendo en esta esquina o en esta esquina. Sin nada más que decir, vámonos. Gracias. ¡Buen parados! ¡Buen parados! ¡Aprovecho! ¡Buen parados! 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 Vamos a hacer esto. Vamos a pasar por la tabla y vamos a pasar así. Vamos a brincar la terraza y vamos a bajar unas escaleras normales y llegan a la casa de la señora. ¿Entiendes lo que pasa? ¿Cómo salen estas personas? ¿Cómo llegan? Así de plano Wow ¿Quieres estar mejor? No, voy bien, voy bien No mames Ahí va, ahí va, ahí va Buenas tardes Ya vengo señora Muchas gracias Hasta luego, buen día Gracias igual Gracias Buenas tardes Gracias señora ¿Cómo estás? Ya les harán aquí comida ¿Cómo llegamos? Con provecho, nos vemos Gracias Hasta luego Gracias señora Pues amigos ya estamos aquí finalizando las entregas del día de hoy Y pues como les dije al inicio del video Pues si hay personas que deseen apoyar con despensa económicamente Para la noble causa Pues abajo les vamos a dejar una información Para que se contacten con la persona encargada de hacer este ¿Quién organiza? ¿A partir de cuándo? ¿Qué se entrega? ¿A quiénes se entregan? Aproximadamente se está haciendo desde hace un mes Se entrega una comida diaria a las personas de la tercera edad Con carencias económicas o necesidad de ayuda Se le entrega una vez por día Y entregamos aproximadamente 60 platillos al día Entre diferentes zonas de aquí de la ciudad Si conocen también a alguien, alguna persona que tenga la necesidad Puede hacer llegarlo a las redes sociales aquí en la página con mi amigo Nava Y vemos la manera de integrarlo de nuevo a él Esto está organizado por el Hotel Agua Escondida El grupo JCM Sin fines políticos, sin fines de lucro Ni de lucro ni políticos Es simplemente el corazón de nuestro patrón La verdad se hace sin fines de recibir algo a cambio Ok, pues creo que sería todo Abajo les dejamos información O si igual mandan mensaje a mis redes sociales Que ya saben cuáles son Les dejo quizás también las del Agua Escondida Para que se haya un trato más directo Y pues sería todo Pues gracias por ver el video Compártanlo para que si hay gente que quiera ayudar de miles de maneras Adelante, lo vea Y pues gracias por el video Nos vemos en la siguiente Bye Y muchas bendiciones Mucha buena vibra Al patrón de Eduardo Que está haciendo una noble causa Bien buena onda la verdad Que chido Que buena onda Nos vemos en la siguiente 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 ¡Gracias!